Y entonces... Qué cansancio, pero amor... Sí, me dijo a mí, ¿no? Llegué rendido, amor. Amor, pero no me voy a dejar esto tirado otra vez por ahí como siempre, como el loco de... Mira, las medias... ¿Vos sabes qué? A mí no me gusta el reloj ojito. Bueno, pues pues a por la otra mojita, sí. Y te vas a... Te montaste en la cama sin ni quiera bañarte con esos pies todos sudados también. Ay, amor, pero no tengo... No, mamá. Tengo pecueca. Pero y entonces, usted sí tiene pecueca. Por eso no me gusta que se suba a la cama con eso. Mire su cobija y mire su cosa. ¿Cómo que no? No voy a saber yo si vos tenés pecueca o no. ¿Vos sabes que no me gusta que me dejes los tenis acá? Y esto es para lavar. Vea, usted hace cuánto no lavas los tenis. Vea qué cocinada. Vea eso. Pura... Vea, puro polvo. Ay, mi amor. Si no lo hago yo, no lo hace el señorito. Qué huevo nada con usted también. Entonces, la sirvienta como siempre. Y ya se va a pegar del celular, del computador, del celular. Y luego se va a quedar aquí hablando sola. Como cosa rara. La porra tampoco va a ir. Usted no sabe dónde va esto. No. Le queda muy grande al señor saber dónde va la gorrita. Que no es si no ponerla allá. Y eso es todo. Le choca mucho. ¿Por qué no se va con el computador para la sala? Porque aquí, esta es nuestra camita. Este es nuestro nidito de amor. Aquí solamente vemos televisión. ¿Por qué se tiene que pegar del celular y del computador en la cama? Bueno, entonces, ¿puedo ver televisión? ¿Puedo ver televisión? Sí, pero espérenme. Primero vamos a comer. Vaya, ganece primero. ¿Cómo que va? Ay, mi mía, yo conseguí una mujer, una mamá. Por favor, no hay ciencia. Entonces, vaya, pues, ¿dónde la mamá? Vaya, vaya, que ella sí lo atiende mejor que ella, entonces. Lo piste. Quiere arrancar. Quiere arrancar. Papi, la puerta está abierta. ¿Qué pasa, pues? Usted sabe que yo estaba guachapita. Yo no me casé pa' esto, jito. Yo pa' esto yo no me casé. ¿A usted qué le está pasando? ¿Usted cree que yo me casé pa' que usted me esté alejando todos los días lo mismo? ¿Puedo asegurarse que le cuesta poner cada cosita en su sitio? Bueno, no va a poner las cosas. Es mucho pedir, pues. No va a poner todo en el sitio, jito. Da, da, da. Mucho problema. Ya, ya, ¿dónde? Eso es poner todo en su sitio, pero... Ay, ¿qué te está pasando? ¿Vos te estás enloqueciendo o qué? Vea, allá fue entido todo eso. Claro, yo ahora, mañana, soy yo la que tengo que ir a recoger. ¿Usted cree que porque lo tiro allá, ya quedó ordenado? Dios mío. Mira, ¿no se cree que yo no vengo casada de trabajar, de escuchar el jefe alegrar, pa' venirme a parar acá, a escuchar a usted? Déjeme tranquilo, déjeme ver mis películas. Ay, no, oye, es que yo me estaba aquí rascándomelas todo el día. Cierto, como yo no hago nada, como yo no cocino, como yo no despacho a los muchachitos pa'l colegio, y como yo no trabajo, sino que solamente usted, no, ¿qué haremos con el rey? ¿Qué haremos con el señorito, entonces? ¿Para qué se casó? Ya. ¿Para qué se casó? Acabó. Vaya se pan de la mamá, entonces, ¿quiere una mamá o quiere unas cosas? Chau, chau. ¡Chau, chau!